en esta computadora. Ahí sí. ¿Puedes chequear si está grabando, por favor? Sí, profesor. Gracias. Ya, ahora sí, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar entonces esta clase de hoy que está relacionada con el análisis preliminar del riesgo. El análisis preliminar del riesgo, conocido también como APR, tiene seis etapas. Seis etapas que vamos a tratar de desarrollar en este taller de hoy y que las vamos a ir explicando uno a uno a través de un caso de estudio. Y ahora vamos a plantear uno para ir recorriendo cada una de las etapas. De la uno a la seis las vamos a recorrer a través de un ejemplo. Entonces vamos a partir por la primera etapa que es la identificación del sistema. Luego viene la identificación de los peligros, identificación de las causas, identificación de las consecuencias, se estima el riesgo y se establecen las medidas correctivas. Si se dan cuenta es muy similar a una MIPER, que vendría siendo una especie de lo previo a la MIPER, diría yo, porque el sistema es el área que estábamos viendo en alguna oportunidad con ustedes en algún taller, que va en la MIPER, se pone área y luego cuáles son los peligros identificados en esa área, causas que provocan esa situación riesgosa y luego se determinan las consecuencias, se estima el riesgo y medida de corrección. Quizá el único inconveniente que tiene este APR es que podría eventualmente confundirse uno entre lo que es peligro y causa porque, claro, el peligro por definición es fuente de daño. Entonces, por ahí podría ser que uno diga, esa fuente de daño fue la causa, pero hay que preguntarse por qué esa fuente de daño se transformó en fuente de daño. O sea, por ejemplo, pasar bajo una carga suspendida es fuente de daño. Entonces hay que preguntarse por qué el trabajador, siendo instruido, pasó bajo esa carga suspendida. Se entiende, ¿no? Entonces la causa va más allá de la fuente de daño. Eso es lo que hay que entender aquí. Aquí un poco se aplica la teoría esta del queso suizo, que uno busca los cinco por qué. Por ahí va la explicación de esa causa. Vamos entonces. Este es el estudio del caso de hoy, es cortito, simplemente para intervisarnos de la aplicación del caso. Entonces lo vamos a ver, son dos minutos con suerte, o menos, sí, es cortito. Les espero que funcione. Eso es todo, ¿sí? Lo voy a repetir de nuevo porque para que ustedes lo vayan considerando después para ir respondiendo a los seis pasos que vamos a utilizar para este APR. Lo voy a repetir por última vez porque la idea es que después cuando empecemos a avanzar, ustedes recuerden esta imagen que después ya no la vamos a ver más. Por eso, poner atención nuevamente, camión en circulación. Estos son cables de acero, tiene un peso bastante importante. Pasó a llevar incluso la carrocería del vecino y también donde iba el chofer. Es más o menos como el resumen, ¿sí? Vamos entonces con el análisis preliminar del riesgo. Paso 1. Identificación del sistema. El sistema siempre va a estar compuesto por una situación, el lugar donde pertenece, el análisis que estamos haciendo. Por eso es que en este caso el sistema corresponde al transporte de carga. Este es transporte de carga. Por lo tanto, el sistema es transporte de carga. Luego uno podría escarbar incluso un poquito más y decir, ok, ya definí el sistema. ¿Puedo definir un subsistema? Absolutamente sí, porque el subsistema no es cualquier carga, es la estiva de bobinas de acero. Por lo tanto, uno, a medida que tenga más información, va a poder ir haciendo estas bajadas, en donde uno pone sistema y luego pone subsistema. Estoy aquí, ¿cierto? No sé si me van siguiendo con lo que estoy haciendo, pero estoy en la parte izquierda de este formato. Ya no se está viendo el video, estoy en el formato. Un código interno del APR, que es el análisis preliminar del riesgo número 3, y que eventualmente puede pertenecer a un pool de APR. O sea, yo puedo tener más de un APR asociado a la misma estiva de bobinas de acero. Este es el número 3. Luego, en la parte del centro, uno esperaría, estoy cuidando primero la parte de formato, análisis preliminar del riesgo, el APR, proyecto minera ejemplo. Claro, este es un ejemplo, por eso es que puse eso. Diseñado por, ahí uno pone quién estuvo detrás del diseño, generalmente se utiliza eso bastante. Revisado por quién revisó la fecha de revisión, uno esperaría que la fecha de diseño fuese anterior a la fecha de revisión. Si esto fuese al revés, uno se daría cuenta que esto está copiado, que en realidad no se hizo bien el trabajo, porque esto es primero, diseño primero, y luego reviso, y luego apruebo. Por lo tanto, la fecha debería ir siendo cada vez más lejana. Aquí ocurrió que se revisó y se aprobó el mismo día. Raro, pero bueno, es lo que hay. Aquí tenemos entonces ejemplos de diseñado por, revisado por, aprobado por. La fecha. Esto es absolutamente voluntario, no es algo que se deba incluir o que forme parte del APR. Eventualmente incluso uno podría poner logos de la organización, el folio, también es atractivo, conveniente más que poner tanta fecha y tanto diseño revisado por. Esto es solamente una sugerencia. ¿Cuáles son los obligatorios, los campos obligatorios? El del centro. El del centro, el campo obligatorio, porque me está señalando qué metodología, qué tip estoy ocupando, qué técnica de identificación de peligro estoy utilizando. Y en la parte de abajo me está señalando en dónde la estoy aplicando, por eso es que es importante esto. Por lo tanto, en los dos extremos es información voluntaria, excepto esta que yo sería partidario mantenerla, porque también tiene que ver con el APR. Definir el sistema, y ahí lo definimos, y si puede definirse en un subsistema, mucho mejor. Si se recuerdan la ejercitación que estuvimos viendo en el caso de CODELCO, División Ventana, bueno, ahí uno podría tomarlo como sistema a la empresa. Ese podría ser un ejemplo. El subsistema podrían ser las respectivas plantas. Planta de refinación, planta de ácido, planta de lavado de gases, que es lo mismo, planta de refina de fuego. Eso tendrían siendo los subsistemas. Por lo tanto, va a depender del contexto en donde me encuentre, la definición del sistema y de subsistema. Y esto, insisto, tiene que ver con el número de veces que he estado utilizando el instrumento en cada uno de esos sistemas o subsistemas. No sé si hay dudas, consultas, respecto a esto primero, que es identificar el sistema. Entonces, lo que uno hace es ver en qué contexto se encuentra. Habitualmente el sistema se define como la empresa, la organización en la que se está haciendo el análisis, y luego la subárea de esa organización donde está ocurriendo este evento. Avanzamos entonces con lo que sigue. Identificación de peligro. No hay ninguna diferencia respecto a la definición que utiliza el APR con el peligro que define también la norma ISO 45001 y que define también la ISO 31001. Entonces, ¿cuál es la definición de peligro? Fuente de daño, en donde se puede provocar a través de una acción, condición, situación. Eso no cambia. Así que por ese lado es una buena noticia, porque no genera conflicto respecto a su aplicación. Si uno revisa el video, nos dimos cuenta ahí que efectivamente esto se desplaza. Y si se desplaza, significa que esta carga en realidad no está bien estivada. Por lo tanto, el peligro aquí es la carga mal estivada. Ese vendría siendo el peligro. Que está identificado ahí. Peligro, carga, mal estivada. Luego, que uno identifica ese peligro, que podría ser otro más, porque ahí no solamente hay uno, por lo menos yo observo otros, pero fijémonos solamente en uno, pero uno podría efectivamente seguir bajando esto con relación a los peligros identificados en ese caso. Seguido de esto, avanzamos con el paso tres, que es identificar las causas. Entonces, ¿cuáles podrían ser las causas? Una de las causas podría ser que esta persona, lo que les decía anteriormente, esta persona que pasa por debajo de una carga suspendida, teniendo información, o por lo menos experiencia, de que no es factible o no es posible que una persona pase por debajo de una carga suspendida, pero aún así lo hizo, entonces hay que preguntarse por qué esa persona, teniendo instrucción, hizo eso. Lo mismo hay que hacer acá. La carga está mal estivada. ¿Y por qué la carga está mal estivada? La causa. Bueno, podría ser por falta de formación en la estiva de bobinas de acero. Seguramente a lo mejor las personas que estuvieron detrás de esa estiva estaban efectivamente capacitadas, pero no en estivas de bobinas de acero, sino a lo mejor en otro. ¿Quién sabe? ¿No se revisa la carga? También puede ser. A lo mejor se hizo la estiva, pero quedaron algunos temas sueltos, por lo tanto no se hizo una buena revisión. No se dispone de cuñas. Se hicieron cuenta de una especie de cuña que a lo mejor no se hizo. Bueno, todas estas causas, por supuesto que emergen de un trabajo de equipo. Aquí no solamente estas respuestas las tiene el prevencionista. El prevencionista es mero instrumento, es alguien facilitador de la metodología, pero no tiene todas las respuestas. Las respuestas las tienen los trabajadores, los que están involucrados en el proceso, los que están en el lugar de trabajo. Por eso es importante que el prevencionista adquiera la habilidad de comunicarse bien para poder levantar estas causas que finalmente provocan, que se provoca o digamos que se produzca o se desencadene esta fuente de daño que es una carga mal estipada. Entonces, dudas, consultas, está ahí. ¿Dudas, consultas? Ok. Avanzamos entonces respecto a lo que sigue. Se tienen que determinar las consecuencias. Paso a cuatro. ¿Cuáles son los efectos o las consecuencias? Porque cada una de las acciones provoca un efecto o provoca una consecuencia. La consecuencia es que se desplazan las bobinas, lo vimos en el video clarito, y que provoca daño material, daño a las personas. Esto está bastante genérico a mi gusto, porque en realidad uno debería poner explícitamente, para el caso que estamos viendo, cuál es el daño, porque esa información sí la va a tener. La cabina se estropeó, hubo un daño menor, y eso lo da generalmente el mecánico donde se hizo el arreglo, o la aseguradora donde está, se supone, el seguro contratado por ese camión. Daño a las personas también. Seguramente fue derivado una unidad de atención, o una clínica, o un hospital, esos datos deberían estar, y eso es lo que uno debería conciliar aquí. Ahora, lo que yo estoy diciendo, es aquello que me estoy refiriendo a este video, pero si yo no he visto el video, y simplemente estoy simulando, y pienso que eventualmente podría ocurrir lo que pasó en el video, bueno, ahí sí yo podría dejar esto en términos abiertos, como daño a la cabina del camión, daño al conductor, eso podría ser, pero no explicitar tanto. Este APR, entonces, se puede utilizar una vez que el accidente sea desencadenado, o en forma preventiva, antes de que el accidente se desencadene a través de lo que es simulación, ponerse en situaciones o escenarios, escenarios factibles, poco factibles, realistas, cual sea el escenario, es una alternativa que podría ocurrir. De hecho, aquí lo vimos, ocurrió. Por lo tanto, por cualquiera de los dos bandos, las dos alternativas, se puede llegar a esta definición de consecuencias. Vamos a tener mayor cantidad de detalle en la medida que el accidente haya ocurrido. Si el accidente no ha ocurrido, es como difícil determinar cuáles son las consecuencias, así con tanto detalle. Lo que sigue a continuación es la estimación del riesgo. Para estimar el riesgo, uno debe tener en la mano la forma de evaluar el riesgo. En este caso, un criterio de evaluación. Aquí hay alguna sugerencia. No es que la PR use estos criterios y que estemos forzados a usarlos. No. Este es un ejemplo. Solamente es un ejemplo de criterio de evaluación que hay muchos disponibles y este ejemplo establece que en la medida que uno tenga ciertos niveles de frecuencia, probabilidades, otros asociados a consecuencias, entran a un criterio de evaluación que va a definir criterios de aceptación. Fíjense aquí, inaceptable, aceptable sin, digamos, con revisión y eso es por metro en la empresa. A eso se refiere. Entonces, ahí aparecen las distintas combinaciones. El 1A, 1B, 1C, si uno los busca ahí y 1B ahí baja probabilidad, baja consecuencia, ah, bueno, entonces es inaceptable. 1A, en realidad 1A debería ser muy frecuente y el otro es 1B, 1B, que vendría siendo este también frecuente. y falta la combinación 2A, aquí está. Este es 1A, ahí está. Todos estos son catalogados como inaceptables, los que van en este línea. Y esta, ¿cómo se obtuvo? Del A, que está por el lado frecuente, y del 1, que está como catastrófico. Por lo tanto, un 1A significa que es bastante serio. Y como es tan serio, entonces es inaceptable. Y va viendo todos los distintos análisis alternativos. Por ejemplo, si nos da un 4B, 4B, que estoy apuntando ahí, el 4B estaría dado por despreciable y el B es razonablemente probable. Y estaría dentro de aceptable con revisión por parte de la empresa. Bueno, ese es un ejemplo, ¿sí? Así es que tómese nota respecto a eso, que no estamos obligados a ocupar este criterio, simplemente es una propuesta. Y uno esperaría que en realidad, al revés, ustedes utilizaran aquellos criterios de evaluación que tiene ya implementado la empresa para justamente no hacer ruido y poder comparar las evaluaciones hechas por APR versus las que tiene la MIPER, versus las que tiene otro tip, otra técnica de identificación de peligro para no entrar en conflicto. La idea es que sean comparables. Si yo utilizo este criterio de evaluación, después no voy a poder comparar con el criterio de evaluación que tengo en la empresa. Por eso no es deseable cambiar a diestras y siniestras el criterio de evaluación según el tip que esté usando. Si ya tiene definido un criterio, usa ese criterio con todos los tips. Seguimos. Medidas correctivas. Las medidas correctivas siempre, recuerden, tienen que ir por la línea de la jerarquía control. Entonces, la jerarquía control ya la hemos revisado en varios talleres y está relacionada, uno, eliminación, segundo, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, señalética, elementos de protección personal. Ese es el orden o esa es la jerarquía. Y siempre va a ser conveniente entonces estar señalando esta acción correctiva. ¿Qué tipo de acción es? ¿Es administrativa, de ingeniería, de sustitución? Eso es bueno. Aquí no va acompañado. Sería bueno acompañarlo aquí en un paréntesis determinar esto, qué es lo que es. Eso es parte de lo que vamos a hacer ahora. Entonces, si dan cuenta, cada vez tenemos más información, cada vez está más completo este cuadrito y hemos sido capaces de partir desde el punto 1 y llegar ahora hasta el punto 6. Entonces, partimos recorriendo. Recuerden, carga malestivada, esto se provocó principalmente porque no se revisaba bien la carga, no se dispone una cuña para la carga, había inexistencia o deficiente formación de estiva en bobinas de acero. Luego, consecuencia, bueno, se desplazaron las bobinas provocando un daño en la cabina y por supuesto daño al conductor. ¿Qué nivel de riesgo es? El nivel de riesgo es I, es 1C. Si nos vamos atrás, 1C corresponde a 1, que es catastrófico y C, que es ocasional. Por lo tanto, el 1C queda como inaceptable. Eso es lo que aparece ahí. Bueno, ¿qué hay que hacer ahí? Acciones correctivas. Realizar programas de formación respecto a la estiva de bobinas de acero. Fíjense que las acciones correctivas van hacia la causa. Así que yo me hago cargo de las causas. Puedo encontrarme con la sorpresa que empiezo a revisar y la verdad que todos los trabajadores, todos los conductores tienen aprobado ese curso. Entonces, sería bueno revisar cuáles son los antecedentes de esa empresa de capacitación que hace que sus conductores tengan 100% de aprobación y sin embargo tienen un problema serio en cómo hacer una carga o cómo activar la carga. Entonces, es probable que a lo mejor esa capacitación no sea muy eficaz o no sea derechamente una capacitación. seguramente a lo mejor es simplemente firmar un libro y nunca hubo capacitación. Eso ocurre a veces con empresas de capacitación que trabajan en términos bien poco éticos y lo único que hacen es que el trabajador firme y se guía todo. Y con eso logran poder capturar los pagos que hace SENSE para este tipo de curso. Es siniestro esto, pero puede ocurrir. Una forma de cruzar la información es eso. Si usted verifica que ya tienen un programa de formación entonces ahora hay que ponerse a investigar más allá. No quedarse con que ya tienen la capacitación entonces no es la capacitación. No, siga investigando. Sigue investigando ese programa de formación porque tiene que averiguar si efectivamente los trabajadores tuvieron una prueba. Luego ¿qué tipo de prueba fue? ¿Fue selección múltiple? ¿Se hizo un entrenamiento? ¿Se hizo un trabajo? ¿No se hizo prueba? ¿Se tomó asistencia? ¿No se tomó asistencia? ¿Qué tipo de asistencia se hizo? Bueno, hay que empezar a investigar. De ahí nos podemos encontrar con cierta sorpresa. Luego viene la otra parte que corresponde a no revisa la carga. Esto debe ser más bien que a lo mejor no está estandarizado este proceso. Toda la actividad crítica o nos damos cuenta a través de esta evaluación que esto en realidad es crítico es crítico entonces toda aquella actividad crítica debemos estandarizar ¿a través de qué? De un procedimiento o de un instructivo si es que no está en crítica. Entonces hay que establecer un procedimiento para monitorear la actividad de carga. Nuevamente la pregunta es ¿es que ya tenemos un procedimiento? Ah, entonces revisemos la forma en que estamos divulgando o difundiendo ese procedimiento y nuevamente lo mismo hay capacitación hay entrenamiento respecto a ese procedimiento donde están los registros de que esta persona efectivamente fue capacitada en el procedimiento de la estiva de carga. Bueno, seguimos. Finalmente no se dispone de cuña esta es más sencilla porque ahí simplemente hay que verificar si había o no había y ahí hay que ver proveer materiales de sujeción para la estiva seguramente eso va a estar indicado también en el procedimiento. ¿Dudas, consultas? No, profe. Ok, está clarito entonces. Lo que vamos a hacer hoy día si nos vamos hacia atrás cuando partimos la clase son seis pasos los seis pasos hoy día hay que desarrollarlos y los vamos a evaluar una vez que termine bueno, por supuesto esta clase y estos seis pasos son los que se incorporan en el diagrama que yo les acabo de subir en esa cartilla entonces para hoy vamos a tener esos dos temas importantes. Déjenme ver aquí algo voy a parar acá ¿Vale?